Hola chicos, vamos a leer Despero, capítulo 15, titulado Luz. A veces voy a parar para hablarte un poquito del cuento, pero recuerda de seguir el texto con tus ojos mientras me escuchas. Con tu dedo y tus ojos, seguir mientras me escuchas. Puedes quitarle una de las grapas al paquete para que se te haga más fácil darle vuelta a las páginas. Así que antes de empezar, pausa para ver si es fácil para ti darle vueltas a las páginas. Empecemos, capítulo 15. Luz. Cuando Despero se despertó, estaba acurcado en una mano humana, grande y callosa, y miraba la llama de una cerilla más allá de la cual un gran ojo oscuro lo escudriñaba. Un ratón con hilo rojo, resonó la voz. Oh, sí, Gregorio conoce las costumbres de los ratones y de las ratas. Gregorio sabe, y Gregorio tiene su propio hilo, su marca. Mira esto, ratón. El humano encendió entonces una vela, y Despero pudo ver que había una cuerda atada al tobillo del hombre, que añadió, He aquí la diferencia entre nosotros. La cuerda de Gregorio lo salva, y el hilo que tú llevas será la muerte. Será tu muerte. El hombre apagó entonces la vela de un soplido. La oscuridad se hizo de nuevo completa, y la mano se cerró. La mano se cerró con más fuerza. La mano se cerró con más fuerza sobre Despero, que sintió como su maltratado corazón tamborileaba de miedo. La respuesta a esa pregunta, ratón, es Gregorio. ¿Estás hablando con Gregorio, el carcelero, que fue enterrado aquí para vigilar estas mazmorras? Hace décadas. Hace siglos. Hace eones. Hace eternidades. ¿Estás hablando con Gregorio, el carcelero, que, en la mejor de las ironías, no es nada más que un preso? Oh, respondió Despero. ¿Puedo bajar, Gregorio? El ratón quiere saber si Gregorio, el carcelero, va a dejarlo escapar. Escucha a Gregorio, ratón. No quieras que te deje escapar. Aquí, en estas mazmorras, estás en el oscuro y traicionero corazón del mundo. Y si Gregorio te liberará, los recodos y vueltas y callejones sin salida y pasadizos falsos de este lugar te tragarían por toda la eternidad. Solo Gregorio y las ratas saben cómo orientarse en este laberinto. Las ratas, porque les es familiar, porque su forma es la imagen de sus corazones negros, y Gregorio, porque la cuerda está atada para siempre a su tobillo y lo guía al punto de partida. Gregorio te dejaría escapar, pero lo único que harías sería suplicarle que te agarre de nuevo, agarrara de nuevo. Las ratas vienen por ti, ya lo sabes. ¿Vienen? Despera escuchó atentamente y oyó con toda claridad las uñas y los dientes de las ratas, el sonido de cosas afiladas que se afilan todavía más. Bueno, entonces lo que vemos acá hasta ahorita es que el carcelero, hay un nuevo personaje que es el carcelero, y este carcelero no le ha hecho daño a Despera. Y entonces Despera le pregunta, ¿qué tal si me sueltas? ¿Qué le contesta el carcelero? No, no te gustaría que te suelte. En cuanto te suelte, vas a querer regresar conmigo. Continuemos leyendo. Ahora él está diciendo en la página 71, ¿qué le pasaría si lo sueltan? Te despellejarán y luego separarán la carne de tus huesos. Cuando terminen contigo, no quedaría nada a salvo el hilo rojo, el hilo rojo y los huesos. Gregorio ha visto muchas veces el trágico final de un ratón. ¡Pero necesito vivir! Respondió Despera. ¡No puedo morir! ¿No puedes morir? ¡Ah, qué encantador! ¡Dice que no puede morir! Gregorio cerró su mano con más fuerza sobre Despera y añadió, ¿Y por qué ha de ser así, ratón? ¿Por qué no puedes morir? Porque estoy enamorado. Amo a alguien y es mi deber servirla. ¡Amor! Respondió Gregorio. ¡Amor! ¡Óyeme bien! Te mostraré los retorcidos resultados del amor. Mientras pronunciaba estas palabras, encendió otra cerilla, prendió la vela de nuevo y la levantó para que su llama iluminara un enorme y tambaleante pila de cucharas, ollas y cuencos para sopa. ¡Mira eso, ratón! Dijo Gregorio. ¡Es un monumento a la tontería del amor! ¿Qué es? Preguntó Despera, contemplando la torre que se perdía en la oscuridad. ¡Es lo que parece! Cucharas, cuencos, ollas, todos hablan del dolor de amar algo viviente. El rey amaba a la reina y la reina murió. ¡Esta monstruosidad, este montón de basura, es el resultado del amor! Página 73 ¡No lo entiendo! Dijo Despera, y seguirás sin entenderlo hasta que no pierdas a quien amas. ¡Pero ya está bien de amor! Dijo Gregorio, apagando la luz, la vela de un soplido. En lugar de ello, vamos a hablar de tu vida y de cómo Gregorio te salvará si así lo quieres. ¿Y por qué habrías de salvarme? Preguntó Despera. ¿Has salvado a otros ratones? ¡Nunca! Contestó Gregorio. ¡Ni a uno! ¿Y por qué quieres salvarme a mí, entonces? Porque tú, ratón, le puedes contar una historia a Gregorio. Las historias son luz, y la luz es preciosa en un mundo tan oscuro. Empieza por el principio, cuéntale una historia a Gregorio. Dale algo de luz. Y como Despera quería vivir por encima de todo, dijo, ¡Había una vez! ¡Sí! Contestó Gregorio, feliz. Levantó su mano más y más hasta que los bigotes de Despera cosquillaran a su oreja, que estaba desgastada por el tiempo y tenía la consistencia de cuero. ¡Sigue, ratón! añadió Gregorio. ¡Cuéntale una historia, Gregorio! Y de este modo, Despera se convirtió en el único ratón enviado a las mazmorras que las ratas no redujeron a una pila de huesos y a un trozo de hilo rojo. De este modo, pues, Despera se salvó. Página 74 Lector, Si no te importa, es aquí donde dejaremos a nuestro pequeño ratón por ahora, en la oscuridad de las mazmorras, sobre la mano de un viejo carcelero contando una historia para salvarse. No corresponde en este momento centrar nuestra... Nos corresponde en este momento centrar nuestra atención en otra parte. Ha llegado el momento, lector, de hablar de ratas y de una rata en especial. Entonces, chicos, entonces, hemos terminado el capítulo 15. Como podemos ver, Despera se ha salvado. Se ha salvado porque el carcelero quiere que le cuenten una historia. Que le cuenten una historia. Así que, entonces, parece que el carcelero le ha hecho un trato a Despera. Si le cuenta una historia, si le cuenta historias, no le va a hacer daño. Entonces, también nos dimos cuenta de que el carcelero tiene... Le dijo a Despera que el amor es una locura. Mira lo que ha hecho, le dijo. Mira acá, en la oscuridad. Entonces, en la oscuridad se puede ver que hay muchas cucharas, ollas, y todo eso. Y el carcelero está hablando de que se murió la reina. Que se ha muerto la reina por el amor. Y entonces, que la reina se ha muerto y por eso son los resultados del amor. Básicamente. Entonces, al final de este capítulo nos dicen que ya hemos terminado de hablar de Despera por un rato. Ahora vamos a empezar el siguiente libro, libro segundo, que empieza con Claro Oscuro. Claro Oscuro. Entonces, ya vamos a dejar de hablar de Despera y vamos a hablar de nuevos personajes. Muchachos, si entendieron esto, pueden seguir al siguiente capítulo. Si no, si no entendieron mucho, entonces traten de leer de nuevo por favor y pidan ayuda. Gracias.